¿Te estás por fin o no? Si Y yo porque, este... ¿Cómo lo decía? Yo para que no vayas a llegar, parece que te descontenías, te descontan tus cosas, nada más que te desconten las cosas. ¿Cuánta pinche agua desperdiciada? ¿Cuánta pinche agua? ¿Cuánta tin del lugar? ¿Por qué? Si, tú estás en el sitio, ¿No? ¿Tú estás en el sitio? ¿No? Gracias por ver el video.